Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Si aún no me conoces, yo soy Laura, soy bióloga y experta en genética y sostenibilidad y a través de este canal comparto mi estilo de vida sostenible y consciente y también comparto contenido sobre medio ambiente, caballos, naturaleza y en definitiva pues un poco de todo y acerca de mis conocimientos y mis valores. También genero contenido en mi cuenta de Instagram donde me encuentras como laurarrayasbio y a través de mi blog. Te dejo en la cajita de descripción todos los enlaces. Hoy nos adentramos de nuevo en un tema que me apasiona que es el consumo consciente y el minimalismo. Si te interesa este tema quédate porque ¡empezamos! El vídeo de hoy es la segunda parte de uno de los vídeos que más os ha gustado en el canal sobre cosas o productos que ya no consumo o no compro porque estoy empezando a llevar un estilo de vida mucho más consciente y minimalista. Si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba para que podáis verlo después de este y espero que os guste mucho. La lista es bastante larga así que por ese motivo me he decidido hacer este segundo vídeo, esta segunda parte de productos que ya no consumo y que han hecho que mi vida sea mucho más consciente, mucho más sostenible y mucho más productiva. Y es que a veces creemos que necesitamos determinadas cosas materiales o muchas cosas materiales para alcanzar determinados objetivos y es todo lo contrario. Tenemos demasiadas cosas a nuestro alrededor que nos causan ruido mental y que nos estorban, nos quitan tiempo y nos impiden alcanzar nuestros objetivos o nos desvían de nuestro camino y que lejos de ayudar nos perjudican a la hora de alcanzar los objetivos que tenemos. Seguro que os ha pasado alguna vez el querer conseguir algo, haberos propuesto un objetivo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, estudiar un determinado curso o siempre habéis querido estudiar unas oposiciones, una materia o una carrera y vuestra cabeza lo primero que piensa es en todo aquello que necesitas comprar para poder hacerlo. Cuando es muy fácil formarte en una materia, por ejemplo, acudiendo a recursos que tenemos gratuitos y disponibles a nuestro alcance, como puede ser una biblioteca pública, en vez de eso nuestra cabeza decide que necesitamos un presupuesto y gastar una cantidad de dinero en subrayadores de mil colores diferentes, libros, papelería, un ordenador que necesito porque con el mío no es suficiente y al final, inconscientemente, muchas veces esto es un escape de nuestra cabeza, de nuestra mente, para hacer las cosas que nos proponemos, bien porque no nos creemos lo suficientemente capaces o creemos que vamos a fracasar en ello o por miedo, nuestra cabeza nos pone estas barreras y al final acusamos a lo material en vez de seguir el camino más fácil. Otro ejemplo que también todos, en concreto yo creo que casi todas hemos vivido, es llegar a nuestro armario y decir que no tenemos nada que ponernos cuando realmente lo tenemos lleno de ropa y pensar en la última prenda que ha salido al mercado y en que si no la tienes, pues no tienes nada que ponerte y esto es de nuevo una manera en la que nuestra mente inconscientemente nos hace consumir cosas que realmente a lo mejor no necesitamos y tener nuestro espacio lleno de otras que a lo mejor realmente es que no necesitamos pero las seguimos manteniendo ahí, solo por el hecho de acumular y esto se debe porque evolutivamente nuestro cerebro está programado para acumular, conservar y poder tener mentalmente cubiertas las necesidades. Entonces creo que es muy importante ser consciente de cómo muchas veces realizamos un consumo como vía de escape para determinadas acciones o como miedo y realmente es importante ser consciente sobre que este consumo sea sostenible y comprar, invertir el dinero en aquello que realmente nos va a ser útil y nos va a reportar un beneficio real. Y con esto no quiero decir que no te compres cosas o que no consumas sino que no dejes que lo material dirija o condicione tu vida sino que lo utilices a tu favor siempre. Yo no me considero una persona minimalista completamente ya que tengo muchas cosas a mi alrededor que realmente son prescindibles pero sí que considero que estoy en el camino hacia el minimalismo y que hace ya bastante tiempo que lo estoy implementando en los distintos ámbitos de mi vida. Desde hace ya algunos años vengo aplicando hábitos minimalistas que me permiten poner el foco en mi objetivo y poder también cuidar de esta manera mi salud económica, mental y la salud de nuestro planeta. Entonces con el tiempo estoy tratando de reducir todo aquello que no necesito bueno entre comillas porque realmente lo que no necesitamos es muy poco pero bueno al final pues tenemos objetivos, queremos alcanzar metas entonces estoy enfocándome en reducir todo aquello que no me suma y aquello que no me es útil y que realmente no me hace feliz porque hay algunas determinadas cosas que simplemente me gusta tener por alguna razón y esas cosas sí que las conservo. Hace ya bastante tiempo que aprendí que los objetos materiales no solo te quitan tiempo o te generan ruido mental, ocupan espacio no solo te quitan el tiempo de haberlo ido a comprar o el tiempo sino que el hecho de haber pagado ese objeto te ha supuesto un tiempo que tú has invertido trabajando para poder permitirte comprar eso y además de eso una vez que tú adquieres un producto ese producto te va a quitar un tiempo en el futuro o bien porque lo tienes que limpiar o bien porque lo tienes en un sitio que tienes que mover cada vez que quieres abrir un cajón o simplemente el tiempo si es algo que ha adquirido de manera inconsciente y que no vas a utilizar pues el tiempo que tienes que emplear en decidir si vas a desechar ese objeto o qué vas a hacer con él, regalarlo, venderlo al final los objetos nos quitan no solo el tiempo que hemos empleado para adquirirlos sino también un tiempo posterior y esto lo aprendí hace bastante tiempo y se me quedó grabado y era algo sobre lo que no había pensado nunca y que me hizo realmente cambiar y dar un paso en mi decisión hacia una vida más minimalista perdonad si oí un poco de ruido porque tengo la puerta abierta como sabéis vivo en el campo y están las chicharras a tope porque hace muchísimo calor y quizás podáis oírlas de fondo pero espero que no se estén oyendo mucho y un ejemplo muy claro de esto que estaba comentando del tiempo que nos quitan los objetos es la propaganda que nos dan por la calle antes por vergüenza o por educación yo aceptaba esa propaganda pero realmente es algo que automáticamente si no me interesaba iba a la basura estaba generando un residuo de una manera absurda me estaba quitando a mi tiempo de ir buscar una papelera estar pendiente de encontrar dónde hacer con esa propaganda que me habían dado y que no quería o al final no encontraba nada llegaba a casa si la tenía en el bolso y ocupaba un espacio que al día siguiente cuando te ponía a recoger o me ponía a recoger volvía a tener ahí volvía a prestarle una atención y decidir si la llevaba a la basura entonces al final sin darnos cuenta estamos regalando nuestro tiempo a cosas que realmente no queremos y no nos aportan y no nos son útiles ahora qué hago ahora cuando alguien me ofrece una propaganda por la calle simplemente le digo que no y que muchas gracias y de esta manera pues me evito todo lo demás y al final ya si no lo haces por ti lo haces por el planeta porque esa publicidad va a ir directamente a la basura en la mayoría de las ocasiones y bueno creo que es un gesto muy fácil que todos podemos hacer y que en el que muchas veces yo creo que nos reparamos por lo menos yo me he tirado muchos años sin realmente ser consciente de esto y de que un pequeño cambio en las palabras decir simplemente no pero muchas gracias pues puede lo que puede cambiar decidme abajo en comentarios si vosotros habíais caído en esto o si seguís cogiendo o aceptáis esa propaganda y qué hacéis con ella y realmente pues como os sentís yo creo que es algo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento y que estaría bien reflexionar ahora mismo pues sigo consumiendo y sigo comprando algunas cosas pero soy mucho más consciente cada vez que voy a comprar y adquirir un nuevo producto y me pregunto si me va a resultar útil el producto si realmente lo necesito aunque como digo bueno ser realmente relativo pero si realmente me va a ayudar o me va a facilitar la tarea de alcanzar ese objetivo que tengo o si simplemente es un producto que voy a disfrutar o ya puede ser un alimento si me va a aportar en este caso sea un alimento o salud y bueno al final pues me hago una serie de preguntas que me hacen realmente identificar si es una compra impulsiva o si bueno realmente esa compra la he meditado y he decidido que era el momento de adquirir ese producto porque me iba a traer unos beneficios haber hecho estos pequeños cambios me han aportado mucha paz y me permite en día a día centrarme en mi foco y en mi objetivo y no tener tanto ruido mental ni tanta ruido a mi alrededor ni permitirme ese tiempo que me quitaban esos objetos así que me apetece mucho compartirlo con vosotros y por eso os voy a decir esas cosas que ya no compro y la otra parte de este vídeo como os digo la tenéis en un vídeo anterior donde había también 17 cosas que no compraba así que dicho esto empezamos con la primera algo que a todo el mundo que se lo he dicho le choca bastante o por lo menos le chocaba hace un tiempo yo creo que es algo que está cambiando y que cada vez más gente no consume o no compra son televisiones no tengo televisión ni la necesito primero me parece un gasto absurdo de dinero porque puedes acceder a las noticias a través de las redes sociales a través de internet tener todos los periódicos y todas las cadenas de televisión que puedes ver a través de internet entonces considero que no es necesario y ni siquiera si es para ver una película también la puedes ver a través del ordenador o en todo caso a través de un proyector y bueno me parece que es algo prescindible y que a día de hoy no me aporta nada positivo tener una televisión colgada en mi salón además bueno el momento de la comida en el que estás con la familia o estás compartiéndola con alguien en el caso de que no vivas solo pues creo que es un momento muy bueno para charlar para poner cosas en común contarse cosas del día y muchas veces pues la televisión nos engancha a todos y nos quita o nos roba ese tiempo de poder disfrutar de las personas con las que estamos compartiendo la comida y a mí eso me parece súper importante entonces pues este es el motivo principal y por el motivo por el que no tengo televisión no sé si vosotros tenéis televisión y bueno espero no ser la única la segunda cosa o el segundo producto que antes compraba muchísimo y que ahora no compro son los libros de entretenimiento en formato físico me encanta leer tengo por aquí un vídeo con recomendaciones de libros y la lectura es algo que siempre me ha gustado me ha apasionado pero sí que es cierto que a mí me gusta leer libros de formación libros relacionados con con mi profesión y también libros relacionados con desarrollo personal y luego también leo novelas y leo algunos libros de entretenimiento pero sí que es cierto que he decidido que todos estos libros de entretenimiento los compro y los leo en mi libro electrónico porque generalmente los voy a leer solo una vez y al final no quiero comprar un producto que solo vaya a utilizar una vez y luego se vaya a quedar en la estantería cogiendo polvo o bien bueno siempre se puede regalar a otras personas pero yo la verdad es que leo bastante y no puedo tener todos los libros que me leo en formato físico porque es inviable y algo innecesario así que todos los libros de entretenimiento los compro para el libro electrónico salvo que sea alguno muy 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 especial que sí que tengo en formato papel y creo que este cambio es súper fácil porque además el libro electrónico te lo puedes llevar a cualquier sitio es muy cómodo puedes leer de noche puedes leer en la playa cuando hay mucha luz fuera porque al ser una pantalla optimizada pues puedes leer sin problema y creo que ha sido uno de los cambios que me ha facilitado más la vida sobre todo a la hora de viajar otra cosa que no compro y este cambio pensé que me iba a costar mucho hacerlo pero lo decidí un día y me ha sido súper fácil es que a mí me encanta la moda pero ya no compro nada de bisutería o accesorios con metales que se ponen feos y que se estropean muy pronto intento comprar joyería buena y si quiero un producto que sea más económico y que en ese caso no sea joyería pero que sé que se mantenga bien con el tiempo y que sea una bueno una inversión y no un dinero mal gastado pues compro algo de acero inoxidable y esa opción el acero inoxidable es una opción muy buena si no quieres o tu presupuesto en tu presupuesto no entra gastarte dinero en joyería pero sí que es cierto que no compro nada 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 de bisutería y al final la poca que me queda de hace años la tengo ya bastante estropeada así que bueno es uno de los cambios también más fáciles y al final todos estos cambios siempre te ahorran bastante dinero y en línea con con el tema de la moda otra cosa que que ya no consumo son las tendencias no compro cosas que estén en tendencia salvo que esa tendencia realmente se identifique con mi estilo y sea y sea algo que pues que me gusta que necesito y que me apetece introducir en mi armario pero generalmente no suelo comprar ninguna tendencia porque al final estas compras son por impulso por la sociedad casi que te empuja a hacer estos gastos y realmente pues no van con tu estilo de vida a lo mejor o simplemente con ni siquiera con tu gusto lo que pasa que al final pues lo ves tanto que te acostumbras a verlo por la calle y tu mente asimila que lo necesitas automáticamente entonces pues esto es algo que no compro además a mí por ejemplo me gustaba antes bueno me gustan mucho los tacones y tengo algunos pero por mi hábito mi profesión pues no es algo que me ponga a diario entonces no necesito tener más de dos uno o dos pares por gusto de tacones no me interesa tener el armario lleno de tacones cuando realmente estoy trabajando en una profesión relacionada con el campo y cuando no estoy trabajando estoy o bien estudiando que suelo utilizar ropa cómoda en caso de que salga fuera de casa a estudiar o estoy dedicándola a los caballos entonces lógicamente pues por ejemplo los tacones es algo que no compro y que aunque me siguen gustando pues he reducido muchísimo al final se trata de no es no seguir una tendencia sino adaptar la tendencia a ti a tu estilo a tu hábito y a lo que realmente vas a utilizar y te vas a poner bueno y ahora pasamos a la quinta cosa el quinto producto que ya no consumo y son las agendas las agendas en papel este hábito o esto este cambio lo he lo he tenido muy recientemente ahora tres o cuatro meses pero ha sido en este año y yo antes era una persona bueno soy muy organizada me gusta siempre tener todo escrito en mi agenda planificarme el tema de la productividad me encanta y siempre 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 tenía mi agenda en papel hasta de hecho este año bueno el año pasado me compré una para este año y la empecé a utilizar pero a mitad del trimestre a finales del primer trimestre decidí cambiar porque veía que no me estaba funcionando esta forma de organizarme y dejé la agenda física y realmente al principio me costó un poco pero me he acostumbrado y ahora me resulta mucho 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 más productivo tener mi agenda digital a nivel de ordenador además la tengo sincronizada con el móvil con lo cual lo tengo ahí todo anotado y me resulta mucho más práctica más útil y es algo que no tengo que llevar encima siempre y que además no me está ocupando un espacio físico y además puedo modificarla ya sea cuando esté en casa desde el ordenador o si he salido y necesito apuntar algo desde el teléfono como se sincronizan pues me funciona muy bien este método el sexto producto que ya no consumo y no compro son regalos al azar quiero decir regalos materiales que compro porque o compraba porque era el cumpleaños de una persona y ya salía a buscarle un regalo ahora no hago eso ahora le pregunto a esa persona realmente si hay algo que quiere y algo que necesita y algo que de verdad le hace ilusión entonces en ese caso sí puedo regalárselo pero si no no necesita nada en concreto prefiero regalarle una experiencia a ir a una tienda y comprarle algo que crea que le va a gustar porque puede que no le guste o puede que le guste pero realmente ni lo necesite ni le sea útil que será lo más probable entonces prefiero regalarle una experiencia y sea posible por una experiencia para hacer junto a esa persona y me parece que es un regalo muy bonito porque aparte de hacerle un regalo económico por la experiencia en sí le estás regalando tiempo le estás regalando tu tiempo de compartirlo con esa persona y me parece que es algo muy bonito y que al final conforme pasa el tiempo pues lo que realmente recuerda y lo que realmente te ha hecho feliz son los momentos que has pasado con las personas y las experiencias que has tenido y no tanto las cosas materiales que te regalaron de hecho estoy segura estoy segura de que recordarás mucho más cuando alguien te ha hecho un regalo relacionado con una experiencia un viaje una cena cualquier cosa antes que un regalo material y bueno yo creo que eso es totalmente evidente así que yo te animo a que también pues tú regales experiencias y no tanto productos materiales otra cosa que no compro y este cambio lo hice cuando empecé a vivir sola a independizarme hace ya tiempo y es no comprar tuppers de plástico ahora solo compro o tengo en concreto tengo cuatro tuppers de vidrio y estos tuppers son para mí suficientes no necesito más son de distintos tamaños y con ellos me apaño estupendamente y además es que muchas veces metemos en la cocina un montón de utensilios y de de cuenco que realmente pues no necesitamos y que al final acumulamos y la cocina se nos llena de trastos entonces solo tengo cuatro cuencos pequeñitos y cuatro tuppers de vidrio aparte de otras cosas claro pero ya no tengo esos tuppers de plástico que se ponen feos con el tiempo que además no me gustaba meter en el microondas sin embargo pues me parecen mucho más seguros los tuppers de vidrio y bueno al final pues se limpian mucho mejor no se les quedan olores y me parecen bastante más sostenibles y más respetuosos con el planeta también el siguiente producto que ya no compro son los esmaltes de uñas generalmente nunca he sido muy consumidora de esmaltes de uñas pero siempre me ha gustado tener algunos y algunas limas y algunos productos para uñas pero con el tiempo he dejado de usarlo y me he dado cuenta que no los utilizaba que los tenía ahí que pasaba el tiempo así que hace poco hice una limpia muy grande y un decluttering de todos mis utensilios y mis lacas de uñas y me he quedado con dos o tres que las tengo por si acaso algún día pues me apetece y no tengo un salón de uñas cerca porque ahora lo que prefiero es bueno generalmente nunca las llevo pintadas pero para algún evento o si me apetece pintármelas prefiero ir a un salón y que me la hagan con esmaltes de calidad y con productos y que no tenga yo que estar invirtiendo dinero en comprar lacas de uñas de mil colores diferentes y después invirtiendo tiempo en que se sequen sino que prefiero puntualmente decir pues voy a un salón y bueno es una experiencia y allí pues me hago las uñas tranquilamente y no tengo la casa llena de esmalte y el siguiente producto yo creo que debo de ser de las pocas personas que no lo tienen pero no bueno no compro relojes tengo tres relojes de hace ya un montón de años y al final es que no me los pongo no los uso porque con el móvil siempre que quiero mirar la hora lo miro entonces la función principal del reloj pues yo creo que se ha perdido mucho y ni siquiera modo de accesorio porque tener un reloj solo por accesorio pues no es algo que me llene entonces no compro relojes desde hace muchísimo muchísimo tiempo pero tampoco tengo relojes digitales o ni siquiera el Apple Watch porque me parece totalmente prescindible e innecesario y esto puede causar algo de controversia pero realmente si alguien me llama tengo mi teléfono y si alguien me llama y no puedo responderle en ese momento pues le responderé cuando pueda muchas veces vivimos tan conectados que nos hemos olvidado de respetarnos a nosotros mismos y está bien estar tan conectados es necesario es importante y es muy útil pero hay que saber cuando hay que saber respetar tu espacio y no tener algo en la muñeca que te esté constantemente mandando notificaciones de hecho las notificaciones en el móvil las tengo desactivadas y solo las miro cuando yo entro salvo las llamadas y me parece que es importante porque muchas veces nos da miedo a perdernos algo lo que llamamos FOMO Fear of Missing Out es el miedo a estar perdiéndonos algo lo que esté pasando en cualquier sitio a lo último que ha subido esta persona lo último que ha salido y y se nos olvida nos desconectamos de nosotros mismos y tenía súper claro desde que salió el primer reloj digital bueno generalmente desde que salió el primer Apple Watch que que fue cuando tuvo el boom tuvieron el boom los relojes desde ese momento tuve claro que no iba a comprarlo esto no quiere decir que en un futuro pues a lo mejor por mi trabajo si cambian la cambian mi trabajo o cambian determinadas cosas no lo necesite pues a lo mejor en ese caso sí al final estas cosas son productos que compro ahora y que no quiere decir que no vaya a comprar nunca más en mi vida pero a día de hoy no lo considero necesario ni con mi forma de ver la vida ni con mi hábitos ni con mi ni con mi estilo de vida entonces es una de las cosas que no compro y que tengo claro que no compraré por lo menos en mucho tiempo de hecho hay una frase por ahí que dice el primer mundo tiene muchos relojes y poco tiempo y creo que deberíamos todos reflexionar sobre ello siguiente producto que ya no compro y voy a ir un poco más rápido porque tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo para vosotros y no aburriros es más de uno o dos productos de maquillaje de cada tipo no necesito tener cinco rimes cinco máscaras de pestañas abiertas no necesito tener cuatro bases de maquillaje abiertas ni necesito tener tres coloretes con un colorete me es suficiente con un iluminador me es suficiente con una máscara de pestañas me es suficiente y es verdad que de algunas cosas pues por bien el tono de invierno a verano y tal pues sí que puedes tener dos puedes tener una base de maquillaje un poquito más clara otra más oscura o puedes tener más de un labial porque te gusta cambiarte el tono no soy muy estricta con esto pero sí que es cierto que de los productos que generalmente utilizo uno todo el año no necesito tener más como he dicho pues por ejemplo el colorete el iluminador la máscara de pestañas y bueno la mayoría de ellos solo tengo uno y lo compro en caso de que necesite reponerlo pero generalmente no suelo consumir muchísimo maquillaje porque no me maquillo todos los días me maquillo entre semanas pues cuando me apetece y o cuando tengo así algún evento especial y me apetece arreglarme un poquito más pero si tengo trabajo de oficina de estar en casa generalmente no me maquillo y bueno creo que con tanta publicidad pues nos hace comprar muchas cosas y por ejemplo los coloretes al final pues acabamos teniendo muchísimos coloretes cuando realmente ni siquiera vas a gastar uno solo en toda tu vida o sí pero no necesitas tener un montón de tonos de coloretes diferentes que ni siquiera aprecias la diferencia en tu cara y bueno quizás si tú eres un amante del colorete perdón si tú eres un amante del maquillaje por supuesto pues tendrás mucho más maquillaje del que tengo yo esto no quiere decir que porque tú tengas más maquillaje sea más o menos minimalista sino que al final pues yo no me dedico al maquillaje ni es algo que me que me resulte muy útil y me haga súper feliz entonces pues por eso tengo un producto de cada tipo pero si tú por ejemplo eres maquilladora pues está claro que tendrás más maquillaje y no por eso vas a ser menos minimalista eso también hay que tenerlo en cuenta que aquí yo solamente estoy diciendo las cosas que yo no compro y que van a que no necesito acorde a mí valores o acorde a mí estilo de vida actual no quiere decir que como bien he dicho antes en un futuro no lo necesite y en la misma línea del maquillaje tenemos toda la gama de productos de skin care antes tenía muchísimas cremas en general a mí me gusta el skin care y la belleza y me me gusta probar diferentes cosas y diferentes productos pero ahora trato de no tener más de uno de cada categoría porque bueno lo primero porque tienen un plazo de caducidad y al final pues si tienes muchos productos abiertos puede pasarse este plazo sin que te des cuenta y puede causarte pues a lo mejor una irritación en la piel o simplemente pues no cumplir su función la función que tienen entonces pues sí que trato de tener solamente una crema abierta o una vitamina C abierta o un protector solar abierto en uso y no compro otro o no consumo otro hasta que no he terminado el anterior y si lo compro para tenerlo de recambio no lo abro hasta que no se ha terminado el anterior y esto es algo que he cambiado bastante porque antes tenía muchísimas cremas y ahora mismo lo he reducido y me siento al final cuando reduces las cosas te sientes mucho más cómoda valoras mucho más esas que tienes y las disfrutas mucho más lo siguiente que no compro y que yo creo que mi generación antes compraba muchísimo quizá ahora no tanto son las fundas para el móvil creo que hace años era habitual comprar un montón de fundas para el móvil para podérselas cambiar que te pegasen con la ropa que llevaba y bueno yo no sé ahora si seguirá siendo exactamente igual humirlo no sé si seguirá siendo exactamente igual pero ahora mismo solo tengo una funda del móvil que es transparente y que no necesito no encuentro la necesidad de estar cambiándosela cada vez que voy a salir de casa porque al final pues tampoco me parece que sea algo útil tener 50 fundas de móvil o 10 fundas de móvil de colores diferentes porque me parece un gasto innecesario y al final pues generalmente estas fundas están hechas con materiales plásticos y siempre pues estoy intentando evitar su uso no necesario y os hablaba antes de la belleza y os decía que me gustaban mucho las cremas y el skin care la rutina facial y generalmente consumiré estos productos pero hay un producto de belleza que nunca he consumido y que creo que nunca consumiré nunca compraré las las máscaras faciales que son de tisulas que son de tejido que te ponen generalmente solo tienen un uso porque me parecen totalmente innecesarias creo que puedes encontrar si te gusta ponerte mascarillas faciales puedes encontrar mascarillas faciales en frasco que te permita utilizarlas varias veces porque generar un residuo con algo que solo has utilizado una vez me parece absurdo y como decíamos antes no podemos pensar solo en ese residuo que se genera sino en ese dinero que has invertido en algo que solo has usado una vez en esos recursos que se han empleado en fabricar algo que solo vas a usar una vez entonces me parece que es algo totalmente prescindible y que realmente pues no necesitamos como sociedad y ya lo último que no compro y que tampoco he comprado nunca es alcohol o bebidas alcohólicas y no la he comprado porque nunca he consumido bebida alcohólica porque no le no le encuentro ningún beneficio ninguno y simplemente por motivos de salud o sea ya no es que sea más cara que al final me parece un gasto de dinero absurdo sino que no me no me siento bien consumiéndolas porque no considero que esté tomando ningún producto que sea sano que sea saludable para mí y realmente pues si si salgo con amigos y quiero pasármelo bien no necesito consumirlas para pasármelo bien para disfrutar el momento y bueno imagino que aquí habrá opiniones de todos los gustos pero yo es algo que nunca he consumido y creo que esto es algo que seguro que no voy a consumir nunca salvo pues a lo mejor puntualmente comprar un vino o comprar algo así más especial pero de calidad pero la bebida el alcohol destilado en general bueno el alcohol en general pero el alcohol destilado en concreto es algo que sé que nunca voy a consumir y que realmente recomiendo a todo el mundo que que tampoco lo haga así que bueno hasta aquí las cosas que no consumo esta segunda parte la lista sigue siendo muy larga si os gusta este tipo de vídeo y os apetece que haga otro más adelante dejádmelo por favor en comentarios si tú también estás tratando de hacer cambios en tu en tu hábito y llevar a cabo una vida más consciente o quieres empezar a hacerlos pues seguro que habrás coincidido conmigo en algunas de estas cosas me encantará que me las digas y si tienes otras cosas que tú no compras y no consumes también me encantará leerte y bueno que yo no consuma estas cosas pues no quiere decir que tú tampoco las tengas que consumir o que coincidamos no tenemos por qué coincidir en las cosas que no consumimos simplemente esto no se trata de compararse ni de competir ni nada simplemente pues yo trato de aportaros y de daros algunas ideas pues de cosas que a lo mejor pues vosotros no habíais caído en que no eran tan necesarias y vosotros podéis darme ideas también a mí y me encantará como ya os digo leerlas y bueno al final eso no se trata de compararse sino de adaptar pues nuestros hábitos y nuestros hábitos de consumo a nuestro estilo de vida y a lo que realmente a nosotros nos resulta beneficioso y nos es útil nos hace feliz y nos ayuda a conseguir todos nuestros objetivos si quieres conocer más sobre el minimalismo te voy a dejar abajo también en la cajita de descripción otro enlace al documental de Minimalist que bueno seguro que has oído hablar de él pero si no lo has visto de verdad te recomiendo que lo veas si te interesan estos temas porque es muy 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 bueno no útil es muy revelador y te hace replantearte muchas cosas a mí me encantó está en inglés pero yo creo que se entiende muy bien y creo que también puedes ponerle sus títulos si lo necesitas y nada bueno yo te recomiendo que lo mires y que lo veas porque realmente te va a hacer un click así que te lo voy a dejar el enlace abajo también para que puedas verlo y también te voy a dejar abajo otro vídeo que tengo sobre aplicar el minimalismo y aplicar la sostenibilidad a nuestro baño y ahí también te doy muchas opciones de productos que he dejado de consumir y muchas alternativas que son y alternativas que son mucho más sostenibles a estos productos así que te lo voy a dejar también abajo el enlace porque me parece que es un vídeo bastante interesante y si no también te saldrá por aquí el enlace para que puedas verlo gracias por estar una semana más al otro lado la semana pasada no hubo vídeo y el motivo fue porque tuve un pequeño accidente con el caballo pero bueno me dejó fuera de juego algunos días pero por suerte quedó todo en un susto y solo me ha dejado algunos moratones que seguro que ya lo habéis visto por aquí tengo algunos por aquí y por las piernas y algunos rasguños pero bueno me queda hacerme algunas pruebas médicas y hasta el momento está todo bien y esperemos que siga así y que bueno que al final eso pues haya quedado en un susto y por eso pues no pudo haber vídeo la semana pasada os lo dije por Instagram que por ahí también os comento algunas cosillas de verdad os animo a que me sigáis por aquí porque estoy subiendo contenido casi a diario y compartiendo cosas interesantes relacionadas con con sostenibilidad y con naturaleza y medio ambiente y también con temas de caballos y muchísimas gracias a los que me escribisteis por Instagram preguntándome que cómo estaba y interesándoos por mí de verdad gracias y siento que no que no pudiera ver vídeo la semana pasada así que bueno nada más muchas gracias de nuevo nos vemos el jueves que viene con un nuevo vídeo hasta entonces cuídate mucho a ti y al mundo y sé feliz chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!